Hoy ya ganamos 1 a 0, pero en el segundo tiempo. Gol de Guerrero, obviamente, pues. Dime, ¿te estás comunicando con los marcianos o con alguien? No, con mi familia de Tarapoto. Ay, qué bonito. Un saludo para Tarapoto. Con fe y esperanza gana Perú. Esta no se gana, pero 1 a 0. 1 a 0. 1 a 0. ¿Quién gana? Perú. Ay, qué bueno. ¿Qué bueno? Brasil. ¿Qué? Perú, Perú, Perú. Oye, ¿qué tiene? Cabeza de comba. ¿Quién gana? Brasil. ¿Cuánto? 2 a 0. Claro que es Brasil. ¿Cuánto? 2 a 1 para ser generoso. Ay, mira. ¿Quién gana? Brasil. ¿Cuánto? Trisa, señor. ¿Qué? Ganamos de todas maneras. ¿Cuánto? Como sea, ajustando, con medio gol, con un gol. 1 a 0 nomás. ¿Cuánto maestro? 2 a 0 ganamos. ¿Cuánto? Dando 1 a 0. 2 a 0. ¿Cuánto? 2 a 1. ¿Qué se escucha por la luna? Perú, por supuesto. ¿Gol de quién? Gol de Jefferson Farfax y también tiene que ser de Paolo Guerrero. Obviamente con su baile del doctor. A ver, abre toda la toma. Listo. Con ustedes el baile del toto. A ver. Ey, ey, ey. Eso, eso, eso. Eso, eso. Perú 1, Brasil 0. Brasil 1, Perú 0. Le apuesto 50 soles. ¿Tú qué le apuestas si pierdes Brasil? Cuando Perú va a ganar, le apuesto 1,000 soles. 1,000 soles. Hola, ¿cuánto ganamos? 1 a 0, porque hay que ser realista. Más no le vas a ganar. ¿No me estás floreando? No, no, no. Daña. Ay, ¿gol de quién? ¿Gol de quién? Ay, es que tiene sentido. No, 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 no. Mira a la cámara. De pronto me negó el vampiro. Vampiro, ¿cuánto ganamos? No, 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 no. El score del día de hoy, ¿quién gana? Brasil, claro. ¿Cuánto? 3 a 0, Brasil. Gol de Neymar y otros dos contra de Guerrero. ¿Quién gana? Brasil. ¿Cuánto? 2 a 0. ¿Gol de quién? De dos contra de Guerrero. ¿De dos contra de Guerrero? ¿Quién gana? 5 a 0 de Brasil. Ay, ¿cuánto? Pienso que 2 a 0, Perú. ¿Perú gana? Sí. Ay, qué bueno. Un aplauso para él. Ay, qué bueno. El aplauso. Él sí. Vamos, 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 Perú. Vamos, Perú. Esta noche. Tenemos que ganar. Good night. Good night. Good night. ¿Quién gana? Chile y Perú. Muy bien. ¿Cuántos ganamos? 2 a 0. 2 a 0, ¿por qué? ¿Quién gana, mi amor? ¿Quién gana? Perú, 2 a 0. Muy bien. ¿Quién gana? Brasil, 2 a 1. ¿Quién gana? Perú. Perú, 2 a 0. Ay, qué bueno. El aplauso. ¿Qué es por el día de hoy? 2 a 1. ¿Qué es por el día de hoy? ¿De Perú? No. Ni güey ya. Farfan, pues. Ahora yo creo que agarra el palito y baila el palito. A ver, ¿cuál es? Y este es el gol de Farfan. A ver. Eso. Muy bien. Chévere. No sé si te podría llevar a mi casa. ¿Para qué? Para robar Wi-Fi con tus antenas. Bueno, perdimos, pero matemáticamente todavía tenemos opción. Y como somos peruanos, mire cómo seguimos alentando nuestra selección hasta cuando se suban al bus y se vayan. Un aplauso y se fue la Rachi. ¡Qué grande, Rachi, la previa! Oye, pero Rachi, Jaco, Rachi es el transmitir del público, es decir, o sea, la pasión y la esperanza nunca la pierden la dos, ¿eh? No, no, jamás. Esa noche no fue propicia para nosotros, pero creo que el fútbol peruano tiene para dar mucho. Tenemos muy buenos exponentes jugadores, así que vamos, Perú, el fútbol. ¡Vamos, Perú! Pero señores, voy a cambiar radicalmente de tema porque hace varias semanitas que no hablamos de una parejita. Tranquila, Andrea. Tranquilo, José, lo... No es con ustedes. Es Anonymous y Samara. ¡Anonymous! Eh, Rachita, Rachita, vengo un ratito que quiero preguntarte unas cosas de tu tía. ¿Qué pasó? Eh, me cuentan, Rachita, que tu tía se fue al parque de la amistad con Anonymous. Sí, disculpa, disculpa, disculpa que te ratifique, Yaquito. Ah, dime, dime, corrígeme si me equivoco. La Samara no es mi tía. Ah, no, 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 ¿qué? ¿Entonces qué? Es la vecina de mi tía. Algo parecido. De Rache. Ah, ya, ya. De cariño le digo tía. Ah, de cariño. Todo el mundo piensa que es mi tía, pero... Pero la conoces de cerca, o sea... Sí, la vi. Fui a su redorio todavía. ¿Por qué? Te visitas en las noches, cuando estás durmiendo. Sí. Porque estoy un poco preocupado porque salieron Samara y... ¿Qué pasó? Ponme música romántica, no romántica, quiero romántica. No. Música como que de pena, así... Hoy te pido... No canté, no canté. Hoy te pido... Perdón, perdón, perdón. Rachita, Samarita fue con Anonymous al parque y parece que apareció una tercera persona. ¡Oh! ¡Me empregue un tringo! Ya, ¿por qué está diciendo que apareció un partidor? Un partidor. No, no. ¿La manzana de tiempo fue? No, ojalá fuera un partidor. No. Pero es una fémina que ha llamado la atención de Anonymous. ¡Una partidora! ¿Anonymous está votando? O sea, yo Anonymous que lo había visto tan enamorado, tan pendiente. Me cuentan que ha aparecido alguien y que se podría estar formando un triángulo amoroso o... ¡Un intríngulis! ¿Qué? ¿Tú te has enterado de algo? ¿Te ha contado algo? ¿Te sorprende, me parece, por tu cara? Es una niña. ¿Qué vas a ver? Solamente quiero ver las imágenes. Dios mío. Entonces, vamos a ver... ¿Qué va a hacer esto? ¿Por qué? Bueno, vamos a ver qué pasó con Anonymous, Samara y esta nueva persona que ha aparecido. No te pongas así, para retener líquido. Samara. No se abonará. Samara. Samara. ¡Muerda! No se abonará. Ah, los zapatos pelos de Bruce Lee. No se abonará. Son mal gusto, Dios. Ah, mira la indiferencia. Toma el tom que es. No. Así es importante, Andrea. ¡Oh, oh, oh! ¡Coboteo, coboteo! ¡Ah, mira la indiferencia. No se abonará. No se abonará. No se abonará. No se abonará. Ya aprovecho a bañarte. Está lavando el pelo, obviamente. Ay, Andrea. Qué romántico. Ay, hombre, es agua verde. Ay, qué cosa. Ay, cuatro. ¿Qué le hace? ¡Oh! Qué rasgo. ¡Ah, Samara está loca! Bueno, si ya está muerta, ¿qué se pueden preocupar? ¡Qué lindo! Entre tanto, sube y baja. ¡Qué lindo! ¡Ay, Dios mío! ¡Besó! ¡Chon, chon, chon, chon! ¡Oh! ¡Una rubia! Siempre tiene que ser una rubia. ¡Y ahora! ¡Samara! ¡Samara no sospechaba nada! ¡Ella no vio a nadie! ¡Samara muerta de acuerdo! Sigue cuando pasa la otra Solo la ve anónimo Porque Samara Confía en él Siempre de espaldas ¡Oh! ¡Marinuel! ¡Marinuel! ¡Samara! ¿Quién es la muñeca de Andría? ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Pero Samara es muy bonita! ¡Dios mío! ¡La pobre Samara! ¡No voltees! ¡Uy, volteó! ¡Se le aparecía por todos lados! ¡¿Qué?! ¡No me le caché! ¡Ay, si son rojas! ¡Se ponía más rosada que su arbolón! ¡A no le apara! ¡No, me ha roto el corazón! ¡Pesito volado! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Me muero! ¡Le ajustaba el cuello! ¡¿Qué pasa con Samara?! ¡Ella no entendía nada! ¡Porque no viene para estar rompiendo el cuello! ¡A mí! ¡Me muero! ¡Versus espectacular no se va a negar! ¡Para, pero es tu programa ahora! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Una trimenta! ¡Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia! ¡La trimenta! ¡Ay, Samara qué tonta! ¡No se dan cuenta! ¡No se va a voltear! ¡Pobrecita! ¡Ay, no! ¡Diguara! ¡Ay, no estoy de acuerdo! ¡No estoy de acuerdo! ¡No! ¡No me da la pena! ¡Anonymous! ¡Dios mío! ¡No me parece! ¡Qué pasa, Ray! ¡Qué difícil situación! ¿Qué pasa? ¡Rachita! ¿Qué tienes? ¡Antes de pasar a lo otro quiero que me des tus apreciaciones! ¿Cómo te sientes? ¿Qué pasó? Es que la conozco de mi tía Samara y Anonymous dijo esa vez que se iba a las 12 de la noche porque iba a conseguir un trabajo a las 12 de la noche. Claro, a esa hora. Y creo de que esta semana que viene creo que aquí se va a armar el volondrón porque yo lo voy a contar. ¡No! ¡Le vas a contar a tu tía! ¡No! ¡No siento ya! ¡Rachita, escúchame! ¿Le vas a contar a Samara lo que has visto, las imágenes? ¿Tú crees que Samara no...? Tú sabes que todo el Perú ve versus. Sí, puede ser. O sea, se va a enterar de todas maneras, ¿no? Natalie, ¿qué me aconsejas? ¿Le cuento o no le cuento a mi tía Samara? Pero no ha pasado nada, Rachita. Yo creo que de todas maneras tienes que llamar a Samara. No puede ser posible que se aparezca. Tiene que decirle. Melissa, ¿tú qué opinas? Yo opino que Samara es un poco tonta porque no se da cuenta. Pero lo que yo te digo, Rachita, que le digas porque esos hombres todos son iguales. No, 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 no. Sí, por eso está por favorita. No le digas, no le digas. Escúchame, Rachita, pero solo... Angelita, ¿tú qué opinas? ¡Sos celos, por favor! Casi me caigo de la silla. Pero solo, pero le he hecho una invitación nada más, Rachita, a ver. Desde el hecho, desde el hecho de que le está dando el WhatsApp es porque ya tienen vínculo con ella. Rachita, pero yo creo que en realidad te vas a meter en problemas porque le vas a apuntar y ella no te va a creer. Es verdad, los terceros... Por ejemplo, si lo ha dicho en una rumba, voy a aprovechar que tengo a los niños de un lado y a las chicas del otro lado y voy a hacer una pregunta. Por ejemplo, Andrea, si tú ves a un chico con pareja, como el caso de Anonymous y Samara, ¿no? Y ves que de repente el chico te mira por detrás y te hace un coqueteo, un zahiro, un galanteo, pero lo ves con la chica. ¿Aceptarías? ¿Sonreirías de vuelta? No, no le daría bola si está con chica. Una chica tiene que irse a su lugar. Está segura. ¡Claro! Ahora sí, con ese gran consejo de Andreyita me voy a poner mi gorro. Amor, despeínate tú también. ¡Linda, llegó la Navidad! ¡Porque llega la Navidad! ¡Oh, oh, oh! Y así, con esta nieve, empieza nuestra campaña navideña. ¡Regálame tu nieve! La nieve solo cae por allá, por acá no puede. ¡Regálame tu nieve, regálame tu nieve! Ya no tienes más nieve que me acabo de comer cuatro copitos. Nunca he ido. Por mi barrio no llega la nieve. No va a ser así de linda. ¡Qué linda! Empieza así nuestra campaña navideña con Versus. Todos nosotros, cada uno de nosotros, chicos, vamos a ir al albergue El Rebaño de Jesús portando un regalo. Ahí está, mira, ahí están las imágenes. Son niños que nos necesitan definitivamente y quién mejor que nosotros para esta Navidad darles una alegría. Así que cada uno de nosotros va a llevar un regalo para cada niño. Además de eso, chicos, cada uno de nosotros escogerá un padrino. Ese padrino tendrá también que hacer un regalito y así vamos a multiplicar para tratar de que todos los niños de la Casa Hogar Rebaño de Jesús y a la Casa Hogar Rebaño de Jesús